Vienes, vas, si no te encuentro pierdo el apetito Contigo siento más, respiro lentamente y me derrito ¿Por qué tomárselo a mal, tan sensible y personal? Persigo bajo el mar, los brazos que contagian otro ritmo Sombras veo bailar, sonando atrás mi disco favorito ¿Por qué tomárselo a mal, tan sensible y personal? Busco tiempo a solar, un segundo sin planear ¿Dónde crecerá mi luna, un mundo a la vez mirar? ¿Por qué tomaste? Busco tiempo a su lado Un segundo sin plantear ¿Dónde crecerá mi luna? Un uno a la vez Busco tiempo a solar Un segundo sin planear ¿Dónde crecerá mi luna? Un mundo a la vez 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 Un mundo a la vez